Publicidad, herramienta negativa o positiva. Muy buenas tardes, profesora y compañeros aquí presentes. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante para la sociedad. A lo largo de los años se han ido modificando la manera de hacer publicidad. Podríamos decir que años atrás, la mejor manera de hacer, conocer o saber de las cosas era a través de las mujeres, a lo que hoy en día conocemos como intercambiar información. Pero para poder hablar acerca de la publicidad, primero debemos definirla. Ante esto, ¿qué es la publicidad? La publicidad es la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. Su objetivo, convencer. Esto con el fin de lograr que el cliente o posible cliente adquiera lo que le ofrecemos. Básicamente, se hace que el posible usuario piense o sienta que lo que le estamos ofreciendo lo necesita. Si no existieran necesidades, no existiría prácticamente ninguna economía. Considero que la publicidad se aprovecha de los posibles compradores, engaña y manipula para lograr sus metas. Esto puede verse como algo negativo. Pero a pesar de todo, no creo que la publicidad sea algo negativo a nuestro alrededor. Sin embargo, si es posible pensar que no siempre nos causa un bien. Pero si lo pensamos bien, a cada uno de nosotros nos gusta ser engañados. En su mayoría estamos conscientes de lo que adquirimos, aún sabiendo que no lo utilizaremos. Es así como permitimos que la publicidad nos engañe. Por ejemplo, ¿existe alguna oferta de un equipo de acondicionamiento físico? Lo adquirimos y decimos, ok, se encuentra a meses sin intereses y con un 40% de descuento. ¿Me conviene? Me lo llevo. Muchos pensamos que nos saldrá muchísimo más económico y que por fin podemos lograr hacernos de esos créditos de más. Sin embargo, muchos de los descuentos primero se les incrementa el precio y después se hace el supuesto descuento. Al final terminamos pagando el valor real del aparato, para que se termine siendo el percheo de la casa. Existen muchas teorías y posturas alrededor de la publicidad. Considero que ninguna es ni buena ni mala. Cada quien lleva su opinión al respecto de cualquier tipo de tema. Además, prácticamente todo tiene un lado bueno y un lado malo. Esto se lo puede considerar como equilibrio. Como lo dije anteriormente, cada opinión acerca del tema va de persona en persona. Por ello planteo la siguiente pregunta. ¿Qué tan buena es la publicidad? Piénsalo. Y para terminar, recuerda lo dicho por William Berchman. Solo porque tu anuncio tenga buen aspecto, no hay seguridad de que sea bien visto. ¿Cuánta gente conoces que está impecablemente opinada? Pero es verdad. Pero es verdad. Pero es verdad. No.